Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Bienvenidos amigos nuevamente al canal y a una nueva reacción. Estoy de regreso con una chica que conocí en lo que es el mundo de Hiroyuki Sawano. Ella es Chieru. La canción es Cry, pero es una canción no en el proyecto de Sawano, sino que es una canción de su proyecto solista. Esta es una reacción patrocinada por Patreon, por mi gran amiga Connie Altamirano, de quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Y me pide reaccionar a esta canción, que fue un sencillo lanzado en octubre de 2022. Mi amiga Connie me comenta de que lo curioso es que en todos sus trabajos, como solista, ella tapa su rostro. De eso me di cuenta cuando estuve buscando fotos de la primera reacción que hice a esta chica y no le encontraba ninguna foto mostrando la cara. Y después me extrañó que al ver el video musical la mostraba completamente, claro, estaba haciendo trabajo dentro de lo que es el proyecto de Hiroyuki Sawano. Y ahí sí se ve, o sea, muestra el rostro sin problema. Pero lo curioso como me dice Connie, que en su proyecto de solista no muestra su rostro. Interesante. Vamos entonces a disfrutar de Chieru, que creo que se pronuncia así, Chieru. Y la canción Cry, videoclip oficial. Chieru. Pero antes que siga cantando, veo que... ¿Por qué dice Tileye abajo? Dice Tileye, ¿verdad? Espera, déjame buscar, capaz que Tileye sea el nombre de la flor. No sé, es que tengo... Es que me resulta curioso porque es el video oficial, no se pueden haber equivocado en el nombre, porque arriba también aparece Chieru, o sea Tileye. Pero abajo dice Tileye. Tileye significará algo. A ver, Tileye, puse aquí en Google. Tileye no me aparece nada. Qué extraño. Bueno, comencemos de nuevo. Lindos coritos y por lo que veo a cantar en inglés, por lo menos la primera parte. Tileye no me aparece nada. ¡Gracias! 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 O con el pelo como lo hizo al principio también Porque comenzó cantando sin nada, tapando su rostro Pero sí con el pelo muy... O sea, cubriendo la parte alta, los ojos más que nada Pero lindo trabajo artístico y lindo trabajo musical también Muy bonita la canción, muy atrapante Como cambió la entonación ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!